dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal en cualquier proceso de magia en el que usted esté limpiarse sanarse cambiar la vibración recomponer una relación de amor con una persona que en este momento está a distancia de usted conseguir abundancia prosperidad eso puede ser un deseo muy fuerte muy potente y tú te dices yo voy a transformar mi vida no pero qué herramientas emocionales y psicológicas y espirituales usted está aplicando para de verdad transformarse porque la magia en sí los rituales son una herramienta y con eso vos podés allanar los caminos a abrir los caminos cambiar las energías y está muy bien pero qué herramientas psicológicas emocionales vos tenés porque mucha gente dice quiero cambiar mi vida me quiero transformar ok y usted tiene la capacidad de transformarse cuál es el plan suyo que usted está siguiendo para transformarse ninguno rodrigo simplemente yo tengo la fe y siento que me voy a transformar eso está muy bien pero toda esa energía de fe que tú tienes hay que hay que canalizarla en un determinado camino que por supuesto yo ofrezco un camino pero hay miles de personas que ofrecen otros caminos de transformación de magia de transmutación y están y en tanto y están todos muy bien perdón porque cada camino está vibrando en un nivel y tú vas a conectar por resonancia con ese camino entonces cada camino tiene herramientas psicológicas y emocionales entonces sus caminos como los que propongo yo implica trabajar la inteligencia emocional el autoconocimiento entender el proceso mágico como un proceso de crecimiento interior o sea si yo digo yo quiero lograr la prosperidad en mi vida no y voy a hacer un ritual voy a hacer un baño de limpieza y de atracción de la prosperidad está muy bien pero ese baño tiene que ser complementado por una actitud tuya frente a la vida de al otro día levantarte temprano hacer las cosas de la mejor manera posible luchar llevar adelante tus proyectos y de pronto se presenta un percance un problema y tú te caes y te vuelves a parar y eso es lo que va a ir desarrollando es persistencia vas a ir haciendo aprendizaje o sea un proceso mágico es un proceso de crecimiento interior por eso yo aplico las la meditación las visualizaciones la ley de atracción y una serie de ejercicios que yo he aprendido haciendo porque me lo han enseñado a mí a lo largo de la vida entonces a veces uno tiene el deseo y tiene la fe y la convicción y uno dice voy a ir para adelante todo esto se va a resolver pero le faltan las herramientas entonces uno empieza a buscar bien y de pronto accede al camino de la magia hace los rituales bienvenido sea bienvenido a este camino de la magia pero hay otras herramientas que tienen que ver con el autoconocimiento por eso es importante la visualización la meditación la visualización para a través del poder de la imaginación trabajar las energías personales producir sanación conexión porque la en la mente tuya también acontecen rituales la visualización es una forma de ritual es una forma de magia yo le digo magia mental yo la llamo así toda la magia que hay no es magia ritual con velas con manzanas con fotos y con baños y con determinados rituales está muy bien está todo muy bien si yo también hago ese tipo de magia pero también se hace magia con la mente pero para eso hay que lograr autoconocimiento y utilizar determinadas herramientas como la visualización visualizar visualizar si yo quiero sanar la relación con alguien yo visualizo un encuentro donde yo relajo mi cuerpo relajo mi mente intento entrar en un estado distinto de vibración de la mente entonces imagino que me encuentro con esa persona y llevo adelante o desarrollo un guión de sanación y eso no es algo que sólo ocurre en mi mente sino que ocurre en la realidad se sanan las energías o el cordón energético con esa persona si es que vos la quiere soltar o si es que vos querés reconectar no sé supongamos para pedir perdón o para decir te amo o porque faltó decir algo o a ver qué sucede tú la la convocas a través de la mente a través de una visualización y dentro de las dentro de las herramientas que generan mayor crecimiento interior y que son espirituales aparte de esto que explico yo no es que solo es algo emocional o psicológico son espirituales uno empieza a hacer afirmaciones empieza a sentir esas afirmaciones esos decretos como algo real los empieza a asumir y de pronto tú te encuentras creciendo interiormente porque estás empezando a sembrar tu mente con pensamiento positivo por decirle de alguna manera que no es que viene de afuera está dentro tuyo el pensamiento positivo esos niveles vibratorios esas energías están en ti si también flotan por el espacio las puedo tener yo y todos los seres humanos pero despiertan en ti porque tú un día has decidido empoderarte sanarte y de pronto empiezas a aplicar esa herramienta no los decretos las afirmaciones los mantras entonces empiezas a despertar ese poder interior pero si tú no tienes las herramientas y nadie te las explica bueno puede ser que llegues a un vídeo donde se explique no claro eso eso también es correcto y está bien no pero esas herramientas son las que a veces no suele tener la gente la gente puede tener el deseo fuerte de transformarse de que todo tenga éxito de que haya abundancia amor prosperidad pero no tiene las herramientas para llevar esto adelante entonces cuando yo trabajo en procesos mágicos intento incorporar distintas herramientas aparte de los rituales de magia para que la persona se empodere trabaje desde adentro para que la misma persona sea su propio ritual se haga su propia magia no solamente lo que hacemos la magia desde afuera o ayudamos desde afuera a la persona sino la persona desde adentro esto es una pequeña cápsula como para explicar esto y voy a seguir con el tema en estos días las 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 las